Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 5 de abril La noche de ayer fue asesinada de varios impactos con arma de fuego María de los Ángeles Araujo de 41 años de nacionalidad venezolana Cuando atendía su venta de fritos ubicada en el barrio San Martín de Valledupar Sus familiares aseguran que la víctima había sostenido una discusión en días pasados con unos cobradiarios Por lo que creen que el crimen podría estar relacionado con este hecho Mi mamá se iba a parar a atender y cuando sonaron los tiros iba a correr y no alcanzó Porque le dieron y cuando le dieron ella dijo me dieron, me dieron y se lanzó al piso El problema viene por el dinero, un dinero sucio como ya aquí se conoce Pero ella en ningún momento, ella no les negó su plata Incluso yo una vez que se le dije a ella, vaya y denuncie eso En la tarjeta aparece el nombre del señor y la empresa donde trabajaba el señor Ellos tienen las placas de dos motos donde los señores llegan Pero eso lleva a proceso, yo también entiendo eso El compositor de la música vallenata Alberto Tico Mercado no aceptó los cargos por el delito de tentativa de feminicidio agravado Por supuestamente haber agredido a sus compañeras sentimental En el juzgado segundo ambulante con funciones de control de garantías avanza la audiencia para determinar si lo envían o no a prisión Una delegación de parlamentarios británicos e irlandeses se reunieron con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada Quienes expusieron la amenaza por los diferentes megaproyectos minero energéticos de infraestructura y agroindustriales Que quieren implementar los cuales representan un grave riesgo para el medio ambiente La elección del nuevo rector en la Universidad Popular del Cesar sería la prueba de fuego para el idilio entre las toldas del alcalde Mello Castro Y el congresista electo Carlos Felipe Quintero Todo indica que ambos sectores tienen candidato ya definido El problema está en que la opción no es la misma para cada grupo CNC conoció que el mandatario de los vallenatos llamó al orden al hijo de Chichí para buscar un acuerdo frente al tema Luego de permanecer varias horas bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de Valledupar Falleció Gustavo Leal, el vigilante que sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba en su motocicleta por el barrio La Granja La víctima sufrió graves contusiones en la cabeza que finalmente desencadenaron su deceso Hoy en horas de la tarde se realizará el lanzamiento del programa Acordeón al Parque Liderado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Cesar Que va dirigido a los niños y niñas de Valledupar y sus corregimientos para que puedan formarse musicalmente En el barrio Mareigo, al sur de Valledupar, la muerte de un bebé de 23 días de nacido Tiene consternados a sus familiares de escasos recursos ya que no tienen clara las causas de su muerte En estos momentos estos hechos están siendo investigados por las autoridades Mientras que los parientes piden ayuda a la comunidad ya que no tienen como brindarle cristiana sepultura Yo a las 6, a las 7 de la mañana lo llamé y ya el niño no me respondía Ya tenía sangre en la naricita y por la boquita Mi bebé bronco respiró Entonces porque dicen lo del tetero y eso No, mi bebé no tomaba, mi bebé el pediatra le mandó un alimento Y se tomó una onza, pero eso es de las 11 de la noche De ahí lo demás fue puro seno ¡Gracias!